Romeus, pedralbins y argentins agermanats en la romería de la Mare de Déu de Luján, a Pedralba. Yo soy argentina y vivo en Valencia. Hace cinco años que venimos para estas fechas. Primera vez que venimos, invitados por unos amigos de Pedralba. Venir aquí la primera vez, y muy emocionante, claro, por estar con la familia, por transmitir la devoción a la Virgen de Luján, a nuestras hijas en España. La prevención de la ermita de todos los años, para el día de la Mare, eso es algo ya fijo. Eso ni aunque llevan ni aunque trenes se dejan. Esta imagen vino de Argentina, la trajo el padre Irmael Quiles, profesor del actual papa Francisco I, y está aquí desde el año 69. Al poble encara queda familia del padre Quiles, misioner y filósof, como el seu nebot Vicent. Se fue por la expulsión de los jesuitas en la República, y volvió la primera vez que vino acá, fue en 1959. Entonces, tomaron contacto con las autoridades locales y consiguieron hacer la ermita. La imatge de la patrona de l'Argentina la dugueran años después, desde Buenos Aires, els argentins valencians de la Falla Altúria.